Nuestro amor es así, que al hacerlo tú y yo, todo es más bonito y en él se nos da, todo eso que está y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en mi vida perfecta Ese amor de los dos, esa locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, a la mano miramos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y convenzo, así es nuestro amor, el sexo Ese amor de los dos, esa locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, a la mano miramos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y convenzo, así es nuestro amor, el sexo ¡Bravo!